Hola, yo soy Luis, esto es Sano Fuerte Feliz y hoy te voy a explicar por qué deberías o no deberías tomar probióticos. Antes que nada, tienes que tener claro algunos conceptos. Para empezar, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino. La gran mayoría de esas bacterias no son dañinas para la salud, al revés, son beneficiosas. Esas bacterias viven ahí, asociándose a nosotros y obtenemos un beneficio mutuo. En realidad, en la microbiota intestinal no vamos a encontrar solamente bacterias. También vamos a encontrar virus, hongos, levaduras o incluso algunos parásitos. Una microbiota intestinal saludable debería tener una gran variedad de microorganismos y unas proporciones adecuadas de estos microorganismos. ¿Y por qué es tan importante la microbiota intestinal? Bien, para empezar, la microbiota intestinal nos va a ayudar a hacer la digestión, ya que se nutre de ciertos alimentos, como por ejemplo, la fibra alimentaria que nuestro cuerpo es incapaz de digerir. Y como resultado de esa digestión, la microbiota nos aporta su metaboloma, como puede ser el butirato. La microbiota también ayuda a regular nuestro sistema autoinmune, como por ejemplo, en el caso de las alergias. Y tener una buena microbiota también ayuda a evitar la presencia de patógenos. Cuando decimos patógenos nos referimos a los microbios que pueden causar enfermedades en los humanos. Pero en realidad, la presencia de patógenos en bajas proporciones también es necesaria para tener una adeguada microbiota, ya que pueden ayudar al sistema inmune a entrenarse. En resumen, la microbiota intestinal de nuestro organismo es muy compleja e importante. Todos esos microbios nos ayudan a digerir alimentos, a defendernos y a estar más sanos. Por eso, muchos expertos hablan de microbiota intestinal como un órgano más que hay que cuidar y mantener. Algunas personas recomiendan ingerir probióticos para tener una adecuada microbiota. Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos que tratan de mantener o mejorar nuestra microbiota. Es decir, que los probióticos son microorganismos vivos, normalmente bacterias, que podemos encontrar disponibles como suplementos dietéticos que al consumirlos pueden proporcionar beneficios para la salud. También se pueden encontrar en algunos alimentos fermentados o incluso agregados a algunos productos alimentarios. Entonces, se supone que cuando ingerimos probióticos estamos ingiriendo unos microbios que van a servir a regular, a reponer, a mejorar nuestra microbiota intestinal. Pero, ¿es realmente esto así? Pues veamos. Estate muy atento, porque la parte que viene ahora es la más importante de todo lo que te quiero contar y con la idea que quiero que te quedes. Para empezar, piensa que la microbiota tiene un hábitat natural, un ambiente en el que se mueve. Es decir, la microbiota de la que estamos hablando, que es la microbiota intestinal, vive en el sistema digestivo. Ya sea, en el estómago, en el intestino delgado o incluso en el intestino grueso. De hecho, donde más vamos a encontrar es en el intestino grueso. Entonces, allí viven con un tipo de pH, una cantidad de oxígeno, una cantidad de agua o tipo de humedad, con una temperatura. En el caso de la temperatura, pues como todos sabemos, la temperatura corporal, que es aproximadamente unos 37 grados. En el caso de la humedad intestinal, pues este ambiente será más o menos húmedo, pero obviamente será más bien húmedo. El pH del intestino, pues podrá ser más o menos ácido. Normalmente va a ser más bien ácido. En cuanto al oxígeno, hay bacterias que son aerobias, otras bacterias anaerobias, pero en el intestino mucho oxígeno no hay. O sea, que vamos a encontrar más bien anaerobias. A ver, estoy generalizando, ¿vale? Esto es porque tengo que resumir. La idea con la que te tienes que quedar es que la microbiota tiene un hábitat específico, un ambiente en el que vive. Fuera de ese hábitat, fuera de ese ambiente, lo normal es que la microbiota sea incapaz de vivir. Y en el caso de que haya microbiota que sea capaz de sobrevivir, vamos a estar refiriéndonos a unos microorganismos muy específicos, muy concretos. Entonces, con todo lo que te acabo de contar, piensa un poco. Los probióticos suelen venir en cápsulas. Ahí se encuentran a temperatura ambiente, es decir, normalmente menos de la temperatura corporal, no tienen humedad, habrán sido expuestos al oxígeno. Pocos microorganismos van a ser capaces de sobrevivir en ese ambiente. Si nos referimos a microorganismos que suele estar en nuestra microbiota intestinal. Y si fuera capaz de sobrevivir, no se parecerá tanto a la microbiota habitual de nuestro organismo. Porque como ya hemos visto, los microorganismos que habitan en nuestro intestino, viven en un hábitat muy concreto, en un ambiente muy específico. De pH, temperatura, oxígeno, humedad. Difícilmente va a sobrevivir fuera de ese hábitat. Y si ha sobrevivido, como ya hemos dicho, estaremos ante algo muy específico, muy concreto. Solamente aquellas bacterias capaces de vivir en otro ambiente. Se supone que los probióticos son especies idénticas o muy similares a las que habitan nuestra microbiota intestinal. Pero es que en el intestino humano hay miles de millones de bacterias. Entre mil y tres mil tipos de bacterias. Eso solamente se habla de bacterias. Porque como hemos dicho antes, también hay virus, hongos y otra serie de microorganismos. Normalmente un probiótico, como mucho, aporta un tipo de bacterias. Si tomamos varios tipos de probióticos, pues a lo mejor podemos añadir 20 tipos de bacterias. Lo cual es menos del 2% de la variedad de la microbiota. Eso es una cantidad totalmente insuficiente para aportar diversidad a la microbiota. Y si ese tipo de bacterias fuera capaz de implantarse, estaríamos fomentando un tipo de variedad muy específica. Lo que podría producir un desequilibrio o disbiosis de nuestra microbiota intestinal. Pero espera, que si todo lo que te acabo de contar no te parece suficiente, tienes que tener en cuenta que el estómago tiene muchísima acidez. O sea, es muy difícil que los microorganismos vivos de un probiótico pasen la barrera del estómago. Y en el caso de que lo consigan pasar, habrá que ver a qué parte del intestino llegan. Porque el intestino delgado es muy largo, casi 6 metros. Y cada parte del intestino tiene su propia microbiota específica. Y allá a donde llegue el probiótico, si es que llega, esto puede producir otro tipo de desequilibrio o disbiosis. Porque fomentar un tipo de microorganismo muy específico, muy concreto, no es bueno. Como ya hemos visto, cualquier probiótico va a aportar un tipo de microorganismo muy específico. Pero una adecuada microbiota necesita variedad. Si fomentamos un tipo de microorganismo, estamos favoreciendo algún tipo de desequilibrio en la microbiota. Bien, a modo de resumen de todo lo que te he contado, me gusta usar un ejemplo. Piensa en los humanos. Tenemos un tipo de hábitat. Es decir, vivimos en la Tierra, necesitamos agua para sobrevivir, necesitamos unos tipos de alimentos, soportamos más o menos unos tipos de temperatura. Es decir, fuera de ese hábitat no somos capaces de vivir. Imagina que nos vamos a la Luna. Allí no hay oxígeno, hace muchísimo frío, no hay comida. Incluso con un traje de astronauta no conseguiríamos vivir allí durante mucho tiempo. Incluso la Tierra, dependiendo de qué zonas, dependiendo del clima de esas zonas, hay ciertas zonas que solemos evitar. Pues con la microbiota pasa igual. No estamos teniendo en cuenta cuál es el hábitat natural de esos microorganismos vivos. En resumen, no recomiendo tomar probióticos. Ni los recomiendo ni deberías usarlos. Y a estas alturas de la película tú me vas a preguntar Oye Luis, ¿y entonces por qué se recomienda tomar probióticos? Bien, para empezar, según algunos cálculos, el negocio de los probióticos mueve 27.000 millones al año. O sea, que vender suplementos es un buen negocio. Y porque hay lobbies de la medicina alternativa interesados en vender esos productos. Medicina alternativa y no tan alternativa, porque las farmacéuticas también están en el negocio de los probióticos. Pero como los probióticos son un suplemento alimenticio, el vendedor no tiene por qué ser una farmacia. El vendedor puede ser un herbolario, un supermercado, una tienda online... Bueno, y si quieres saber cómo podemos conseguir esos microorganismos vivos que pueden mejorar las bacterias de nuestra microbiota, o si quieres saber cómo cuidar tu microbiota, o cómo saber si ya tienes afectada tu microbiota, pues en ese caso, suscríbete y activa las notificaciones, porque de eso hablaré más adelante. Y si quieres apoyarnos, por favor, dale a compartir. Compártelo con tus amigos, tus amistades, tu familia, tu compañero de trabajo... Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertifeliz.com Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!